Cuando se realiza un evento de una gran magnitud como un mundial de fútbol, o una copa continental, pues se busca que dicha sede posea una identidad única para que los demás sepan en dónde están. Algo que es muy común son las mascotas. Aquella figura, símbolo, o animal diseñado para ser un ícono en la competencia. Ha habido muchos diseños, bonitos, increíbles, sorprendentes, raros, feos, odiados, amados, etc. En este video les voy a mencionar 10 mascotas del fútbol muy curiosas o extrañas. No quiero decir que sean feas, aunque hay alguna que otra que si lo es. Bueno, comencemos. Número 1. Guaso, Copa América Chile 1991. La Copa América de 1991, realizada en Chile tuvo una mascota bastante curiosa. La ven en pantalla. Su nombre es Guaso, y es un trazado con colores de la bandera chilena, incluso con su estrella en medio, tratando de parecerse a un humano controlando un balón. La tradición que trae este diseño es de la historia del Guaso, un jinete chileno que anda a caballo por la zona central y sur de Chile. Número 2. Chiao, Copa del Mundo Italia 1990. Chiao es una figura conformada por múltiples cubos que juntos se asemejan a la forma de un futbolista. Además, poseen estos cubos los colores de la bandera italiana y una cabeza de balón de fútbol. Esa es la descripción de esta peculiar y definitivamente, muy rara mascota. La mascota del Mundial de Italia 90 tuvo varias críticas, al no ser esta un símbolo tradicional y podría decirse, uno normal en una competencia. Lo más italiano de esta figura aparte de los colores, es el nombre, ya que Chiao es la palabra italiana para hola. Número 3. Gulliam, Copa del Mundo Sub-20 Nueva Zelanda 2015. Gulliam fue la mascota de la Copa Mundial Sub-20 en el 2015, que se realizó en el país de Nueva Zelanda. Esta mascota es una oveja negra, sí, una oveja negra, acá no son rechazadas, cuyas primeras apariciones se dieron en la liga de fútbol australiana donde también participaban algunos equipos neozelandeses. La oveja negra es un animal muy representativo en aquellas zonas, y fue muy bien recibida por la gente, en especial por los niños. ¿Ven que a veces no es tan malo ser la oveja negra? Número 4. Naranjito, Copa del Mundo España 1982. Esta sí es una mascota original. Por lo general una mascota es un animal, no solo en los deportes sino en la vida. Pero los publicistas españoles en 1982 tenían una idea nueva. Una naranja con uniforme de la selección de España y con un balón de fútbol, fue la mascota del país ibérico. La naranja fue escogida por ser un fruto típico en Valencia y Murcia. Al principio el personaje tuvo comentarios negativos, pero poco a poco fue teniendo una gran aceptación, siendo considerada como una de las mejores mascotas de los mundiales. Una cosa, Naranjito tuvo una serie de televisión llamada Fútbol en Acción, donde él con sus amigos tenían aventuras. Número 5. Choclito, Copa América Ecuador 1993. Otra mascota comestible. La Copa América del 93, tuvo una mascota que a lo personal, me causa mucha gracia. Esta fue básicamente una mazorca que juega al fútbol, con los colores de la bandera ecuatoriana. Ni más ni menos, una mascota muy original, muy carismática, y de verdad representativa. Número 6. Pique, Copa del Mundo México 1986. Un chile jalapeño con sombrero mariachi y un gran bigote. Una mascota muy mexicana para el mundial de 1986. La mascota fue muy bien acogida por el pueblo mexicano, y creo que corrigieron su error con su primera mascota en el mundial de 1970. La verdad, si querían hacer una mascota muy representativa, lo lograron. Número 7. Pinocho, Eurocopa Italia 1980. La Euro 1980 fue la primera en la historia que adoptó una mascota. Y en esta ocasión adoptaron al famoso niño de madera de los cuentos infantiles. El diseño de este pinocho es el mismo al tradicional, con la excepción de la nariz con colores de la bandera italiana, el gorrito con el texto Europa 80, y el balón, indispensable el balón. Aunque el diseño esté bien, sea bonito, no tiene que ver con el fútbol, sino más bien con la cultura italiana. Número 8. Los Spherix, Copa del Mundo Corea Japón 2002. Ato, Kaz, y Nick, fueron las tres mascotas del mundial de Corea Japón en el 2002. Ya de por sí son cosas muy raras, pero claro son de procedencia asiática, allá todo es así. Son criaturas antropomorfas, creo que aliens, que juegan al fútbol. El diseño es rarísimo, nuevo eso sí y sorprendente, pero jodidamente raro, que a muchos no les gustó. Pero aún así, tuvieron buena popularidad, e incluso tuvieron una serie de televisión, llamada Spherix, que sirvió para promocionar el mundial, e incluso fue llevada a Latinoamérica. Número 9. Américo, Copa América Colombia 2001. Díganme que creen que es esto, y que tiene que ver con Colombia o el fútbol. La Copa América del 2001, es uno de los más gratos recuerdos para la gente de este país, pero creo que muy pocos han de recordar al particular alien que fue la mascota del torneo. Américo es un extraterrestre que vino del planeta Co, a Colombia, para poder presenciar la Copa América. Fue diseñado en Miami y, aunque no sea novedad, su diseño fue inspirado en Pokémon. El personaje fue muy criticado, por su diseño muy poco colombiano, ya que lo más colombiano que tenía era los colores en su vestimenta. Lo bueno para muchos, es que iniciado el campeonato, Américo desapareció. Sí, quizá muchos olvidaron al alien tras ganar la Copa ese año. Menos mal que 10 años después, mejoraron el diseño en la Copa Sub-20 con bambuco, y menos mal no había quedado tan feo como la mascota que iba a tener Colombia en el mundial cancelado del 86. En fin, vamos con la última mascota del video. Número 10. Goleo y Pile, Copa del Mundo Alemania 2006. Goleo fue la mascota oficial del mundial del 2006. El diseño es bastante fácil de entender, un león simpático, con una pelota de fútbol con cara, que habla. Si el diseño les recuerda a un moped, no están muy equivocados, ya que fue la misma empresa de Jim Henson, el creador de los mopeds la que creó al león. Con mala fortuna para ellos, el aspecto infantil no fue suficiente para evitar las grandes críticas. Entre ellas están que, el león es un posible plagio de Willy, la mascota del mundial de Inglaterra 1966, que fue la primera mascota en un mundial. Además, se criticó el hecho de no ser un animal representativo de Alemania, como un águila, o una ardilla. Goleo y Pile son considerados por muchos como, las peores mascotas de los mundiales. Y bueno amigos, con esto acaba el video, espero que haya sido de su agrado. Si ustedes creen que faltó otra mascota, muy peculiar que mereció estar acá, pueden comentármela, y dependiendo de cómo le vaya a este video, veré si hago la segunda parte. Si les gustó denle like al video, comenten, compartan, y suscríbanse al canal. Les invito a seguirme en mis redes sociales, como en Facebook, y Twitter, dejo los links en la descripción. Además, si quieren otra manera de contactarme, pueden escribirme a mi correo electrónico, que también dejo la dirección en la descripción. Por cierto, los próximos videos no van a tratar de fútbol, para que no se ilusionen. En marzo tengo preparado un videazo sobre el fútbol que compensará este mes. Y ahora sin nada más que decir me voy, se despide Gankris5. ¡Gracias!